Yo creo que si vemos esa parte, no es tanto el personal de enfermería, hablemos de la enfermera y el enfermero, no es tanto dentro de las instituciones. El desabastimiento de materiales que se tienen en las instituciones no se debe al problema del mal cuidado del paciente. Yo creo que ninguna enfermera ni ningún enfermero son capaces de dar un maltrato a un paciente. Entonces, la calidad que se da de atención en los hospitales locales es buena. Únicamente que hay que darle la parte de necesidad de materiales y equipo para que brindara una mejor atención al paciente que así lo necesite. Si vemos nosotros trabajar a la Secretaría de Salud y a nuestros jóvenes que andan en la comunidad, pues ese trabajo pareciera que ya no es usual, sin embargo sigue siendo primordial, porque si prevenimos no vamos a tener problemas mañana.